¿Qué tal auditorio del Grupo Eclipse? Nos encontramos en lo que es la calle 59 con 66, aquí tremendo caos vial, como usted puede ver. Estamos avanzando casi 20 minutos sobre esta calle 59, usted puede apreciar la circulación vehicular. Pesadísima, pesadísima esta circulación vehicular, esto debido a una reparación de calles. Vea usted, por malos elementos policíacos, algunos lugares están resguardados por los policías municipales, pero otros no. Y sí realmente está afectando la circulación vehicular hacia los automovilistas que están tardando aproximadamente como 20 minutos en circular. Miren nada más esta calle 59, a plena luz del día. Estas reparaciones deberían hacerse, pues por la noche. Miren nada más. Esta es parte de lo que es la reparación de esta calle 64, está afectando a la 61, 61, todas las 61 con dirección al oriente. Y esta calle 59 que por supuesto es conflictiva, es muy pesada la circulación vehicular y esto se afecta pues grandemente el calor, el calor y el tráfico que está pues registrándose en estos momentos. Así como usted puede ver parte de estas imágenes que se están viviendo en este momento 59, la calle 59, pesadísima la circulación vehicular. Atorado el tránsito, fíjese usted, estamos atorados del tránsito más de 7 calles. Más de 7 calles, entonces sí hay que pues apretar un poquitito a los policías municipales para que empiecen a actualizar la circulación vehicular. Como ve usted, es buena información. ¡Gracias!